Música 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 Obrero se lucha y entra en moyes La placa de brujas, la sorda y el rey Sé que es igual a que sea cuadrado Sé que el niño es la novia de mi mal Sé que tú, sé que tú estamos desesperados ¡Oh, yeah! Que fue que el pincón de los índices Y cuando hay estas sueñas Que fue que el siglo XX Que fue que la décima Y que no pasará Fue que el pincón de los índices ¡Oh, yeah!